¡Choques! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Sí! ¡Existe! ¡Oh oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Un día, en el país de los teletabbies, era la hora de las tabitostadas Un día, en el país de los teletabbies, era la hora de las tabitostadas ¡Tabitostadas! 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 ¡Otra vez! ¡Tami tostadas! ¡Tami tostadas! ¡Tami tostadas! ¡Tami tostadas! ¡Gracias, Nunu! ¡Ya se haremos! ¡Gracias! ¡Cerditos! ¡Ya estamos! ¡Tami tostadas! ¡Ya no estás! ¡Niom! ¡Oh-oh! ¡Oh! 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 ¡Tinky Winky! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! 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 Vamos a montar en autos de choque. Yo voy en este. El cinturón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos muy rápido! ¡Room, room! Chocamos los unos con los otros. Un choque pequeño. Un choque grande. Chocamos y chocamos. ¿A que lo hago bien? Sí. Me encanta chocar. ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Adiós! 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 Vamos a montar en autos de choque. Chocamos los unos contra los otros. Un choque pequeño. Un choque grande. ¡Me encanta chocar! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Abrato fuerte! ¡Abrato fuerte! ¡Otra vez! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Abrato fuerte! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Abrazo fuerte! ¡Mamá! ¡Abrazo fuerte! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡ ¡Otra vez! ¡Abrazo fuerte! ¡Otra vez! ¡Eres rica muy fuerte! Derecha de cuestionar. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡No sabes! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Abrazos fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! Los teletubbies se quieren mucho ¡Los teletubbies se quieren mucho! ¡Abrado fuerte! ¡Abrado fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Boo! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, teletubbies! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video